¿Qué onda origamísticos? Hoy vamos a hacer al chapulín colorado. Para ello vamos a necesitar de 92 piezas de color rojo, 32 piezas de color amarillo, 16 piezas de color piel y por último 2 piezas de color negro. Vamos a empezar realizando el primer y el segundo nivel con piezas de color amarillo, el grosor de esta figura también va a ser conformado por 10 piezas en cada nivel. Ya teniendo el primer y el segundo nivel de amarillo vamos a realizar el tercer nivel también de piezas de este mismo color amarillo. De esta manera es como ya tenemos el tercer nivel de amarillo, ahora vamos a aplicar tres niveles totalmente de color rojo para realizar el cuerpo del chapulín colorado. ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos así es como nos está quedando ya el cuerpo, este sería el cuerpo terminado. Vamos a agregarle pegamento ya en esta parte para seguir con el cuello de este personaje. Bien, para realizar el cuello vamos a tomar las piezas de manera invertida. Vamos a incrustar un cachito de diferente pieza con una pieza de forma invertida, como por ejemplo vemos por acá. Y vamos a realizar esto en todo este nivel, este nivel no lo cuento yo como parte de piezas normales, pero si lo vemos de esta manera sería el séptimo nivel. Y bien amigos así es como nos va quedando ya el cuello del personaje. Vamos a agregarle nuevamente pegamento y vamos a realizar el primer nivel de la cabeza. Para este primer nivel de la cabeza del personaje vamos a agregar 10 piezas de color rojo, ahora sí ya de la manera normal. Y como siempre siguiendo la misma técnica sería de agarrar dos cachitos de diferente pieza para ensamblar una pieza y de esa manera pues poder realizar ya otro nivel. Bien, ya teniendo esto vamos a agregar otro nivel por acá, ya poniendo en el respectivo pegamento vamos a agregar tres piezas de color piel en cualquier lado de la figura. De esta manera y vamos a completar este nivel de piezas de color rojo. Nos tiene que quedar así, ahora vamos a ponerle pegamento y vamos a seguir con otro nivel. Perdón amigos pero mi cámara no grabó esto. Para realizar ya el otro nivel vamos a ubicarnos en la primera pieza de color piel y también aquí en el rojo y vamos a colocar otra de color piel aquí arriba. Después nos vamos a seguir por acá con otra de color piel, con la tercera que sería la siguiente y la cuarta. De ahí completamos todo con color rojo, o sea que en el segundo nivel de la cabeza vamos a necesitar de cuatro de color piel. Para hacer el siguiente nivel vamos a necesitar de tres de color piel y los vamos a colocar de esta manera. Nos vamos a ubicar en las dos piezas de color piel y en medio de ellas vamos a poner la primera de color piel. Seguidamente la segunda. Y por último la tercera pieza. De ahí vamos a completar este otro nivel con siete piezas de color rojo para cerrar este nivel. Para este otro siguiente nivel vamos a pegar una pieza de color piel en un cachito de la roja y una del color piel. Y ya para esto vamos a finalizar con una cuarta pieza. Y como podemos observar ya el resto de este nivel lo vamos a completar de color rojo para que ya vamos a obtener tres, cuatro, tres y cuatro piezas. Para el último nivel que sería la gorra del disfraz del chapulín colorado vamos a poner nueve piezas de color rojo. Pero excepto en la mitad de la mitad de lo que son las piezas de color piel. Aquí en este nivel vemos que tenemos una, dos, tres y cuatro piezas. Entonces nos vamos a dirigir en medio por acá. En estos dos cachitos por el momento no tenemos que poner ninguna pieza. Para hacer los mechones de cabello vamos a necesitar de dos piezas de color negro. Las vamos a abrir. Ahora vamos a agarrar firmemente de esta parte y de esta otra parte la vamos a bajar un poco. Y ya con estos dedos pues podemos doblar esta parte que está por acá. Hacer un triángulo si se dan cuenta. Es un triángulo por acá entonces vamos a bajarlo. Y con los mismos dedos pues vamos a hacer este doblez. Quedando así la pieza si se dan cuenta. De estas piezas vamos a necesitar otra más para hacer los dos mechones. Para pegar estos dos mechones vamos a poner pegamento en esta parte que ven por acá. Poner un poquito de pegamento acá. Otro poco por acá. Que es a la par. Y de la parte que vemos acá dos simulaciones de pelo. Vamos a doblarlos de esta manera. Para que al momento de abrirlo quede un poquito torcido. Ahora vamos a estar pegando esto acá. Para que quede un poquito pues ya el peinado característico del personaje. Agarramos el cuerpo y lo ponemos de este otro lado. De esta forma. Es como nos va a quedar pues una simulación que hay un poquito de cabello en la gorra del personaje. Ahora vamos a poner un poquito más de pegamento en la parte de arriba. Y vamos a terminar de cerrar esta figura. Con una pieza de color rojo. Y así nos está quedando. Podemos darle un poquito más de forma al cabello. Para que no nos quede tan abierto. Ya que el chapulín colorado pues tiene un poquito de mechón salido. Vamos a realizar las manos. Para ello vamos a agarrar una pieza de color piel. La abrimos. Agarramos esta punta. La doblamos hacia adentro. Y la vamos a doblar hasta el límite de acá. Hacemos presión por acá. Y cerramos de esta manera. Teniendo así una mano del personaje. De esto vamos a hacer otro más. Para que sea en las dos manos. Y ahora para realizar los brazos. Vamos a abrir una pieza de color rojo. Ahora lo doblamos para adentro. Pero en esta ocasión vamos a terminar de doblar. El límite va a ser este otro doblez donde empieza por acá. Y ahora solo juntamos. De esta manera. Y así tenemos el brazo. De este mismo vamos a hacer otro más. Para tener los dos. Ahora vamos a pegar la mano y el brazo. Para ello tomamos pegamento. Con un poquito. Agarramos el brazo de color rojo. Y nuevamente. En estos bolsillos que vemos por acá. Vamos a insertar. Los dos cachitos. De esta manera. Hacemos un poquito de presión por acá. Para que nos quede así. De igual forma. Vamos a hacerlo también con la otra mano y el otro brazo. Para que nos queden de esta manera. Vamos a ponerle los dos bracitos ahora. Podemos observar que aquí están los dos de color piel. De los extremos. Entonces seguidamente está este rojo. Y este por acá. Entonces vamos a guiarnos. De estos dos para abajo. Queda este pequeño orificio. Ponemos pegamento. Y vamos a pegar este primer bracito. De esta manera. Ahora nos vamos al otro lado. Nuevamente. Estos son los extremos de los pieles. Y estos serían los siguientes rojos. Y acá. Sería. El otro lugar donde va el bracito. Y lo insertamos de esta manera. Si se dan cuenta. Hay uno, dos, tres, cuatro piezas. De longitud. Que separan los dos brazos. Para realizar el zapato. Vamos a tomar una pieza de color amarillo. Abrimos. Los bolsillos de por acá. Hacemos un poquito de presión. Con el dedo. Y vamos a abrir. Esta parte. Y con la otra mano también. Esto como siempre. Pues vamos a tomar esta misma técnica. Para hacer los zapatos. En todos los personajes. Que voy a estar sacando. En un futuro. Vamos a juntar estos dos cachitos. Y de esta manera. Es como nos va a quedar el zapatito. Vamos a hacer otro exactamente igual. Del mismo color. Para realizar el otro zapato. Para las piernas. Vamos a utilizar uno de color rojo. Esta para hacer una pierna. Nuevamente abrimos. Doblamos hacia adentro. Nuevamente nuestro límite. Va a hacer hasta acá. Y cerramos. Y vamos a realizar otro más. Como este. Para hacer la segunda pierna. Para pegar las piernas. Con la botita. Vamos a necesitar de esta pieza. Vamos a abrirla un poquito. En estos bolsillos. Vamos a añadir un poquito de pegamento. Y vamos a traer la bota. Entonces siempre tenemos. Tenemos que darnos cuenta. Que la parte lisa. De esta pieza. Va a quedar. Hacia arriba. Y la parte de acá. Donde está esta pequeña. Semi punta. Va a quedar abajo. Ahora con la bota. Vamos a unir. Un cuernito. En cada. Orificio. Y lo vamos empujando. Hasta llegar al límite. Y así es como vamos a tener las botitas. Y de esta misma manera. Vamos a realizar la otra. Para tener las dos. Ahora para pegarlo. Nos vamos a dirigir. Donde están los brazos. Los brazos. Después. De este primer amarillo. Justamente acá. Vamos a poner un poco de pegamento. Aquí es donde va a ir. Una pierna. Agarramos. Ponemos así. Un poquito de presión. Y así es como nos está quedando. Si se dan cuenta. Va alineado. Justamente. Con los brazos. Vamos otra vez. Para el otro pie. Vamos a guiarnos. Por donde está pegado el brazo. Esta es la primera pieza amarilla. Y. Ponemos pegamento acá. Y ponemos. La otra piernita. Hacemos un poquito de presión. Y vemos que nos quedan rectas. Para crear el chipote. Chidón. Vamos a utilizar. Dos piezas de color rojo. Vamos a poner pegamento. De este lado. Y de este otro lado. Y lo vamos a pegar. De esta manera. Así. Ya pues que hayan secado. Las piezas. Nos va a quedar un poquito más duro. Ahora vamos a cortar este cuadrado. Tomando en cuenta. Que uno de los bolsillos. Pues quede. Acá abajo. Y ya de esta manera. Lo vamos a cortar. Venimos. Y cortamos. Que quede recto. Y nos va a quedar de esta manera. Para el mango del chipote. Lo único que hice es cortar. Un poquito de papel amarillo. Y doblarlo en cuatro. En cuatro partes. Para que seguidamente. Vamos a tener. Un doblez. De esta manera. Y del otro lado. Nos va a quedar. Pues el grosor. De la unificación. De los dobleces. Pero le vamos a hacer. Un pequeño corte. De esta manera. No importando el lugar. Y tomando en cuenta. De que por acá. Hay dos bolsillos. Vamos a ponerle pegamento. Por acá. Y vamos a poner. Una parte. En cada bolsillo. Tratemos de que quede bien. En medio. Esto. Para que pueda tener. Un mejor. Un mejor terminado. En esta arma. Bien. Esto sería el chipote. Chillon. Bien. Para hacer el. Pequeño escudo. Que lleva. Este personaje. Y para hacer el escudo. Yo lo único que hice. Es. Trazar un corazón. Con el papel amarillo. Las dimensiones. Son de un centímetro. Con cinco milímetros. Tanto como. De ancho. Y de largo. Y trazar. Las letras. C y H. En mayúscula. En el mismo color rojo. Y pegarlas. Con pegamento. Muy bien. Nos vamos a centrar. En. Esta. Y estas dos piezas. Para pegar el escudo. Medimos bien. Y hacemos. Un poquito de presión. Acá. Acá. Y acá. Que serían. Las tres piezas. Así tenemos ya el escudo. Bien. Para las antenitas de vinil. Yo lo único que hice. Es recortar un poquito. Del papel. En color negro. Y doblarlo. Unas cuatro veces. Y hasta que me quede. Lo más delgado posible. Y para los pompones. También de las. De las mismas antenas. Pegué papel rojo. En un poco de papel amarillo. Hice unos círculos. Y los recorté. Ahora. Lo único que falta. Agregarle un poquito. De pegamento acá. Agarrar la antena. Y pegarla. De esta manera. Hacemos un poco de presión. De la misma manera. Vamos a hacer lo mismo. Con la otra antena. Ya que son dos. Ahora. En medio de. Esta pieza. Que vemos por acá. Que está encima. De. El último piel. Por acá. Vamos a poner. Un poquito. De pegamento. Y. Del otro lado también. Echamos un poquito. De pegamento. Y vamos. A pegar. Esto acá. También de la misma manera. Queden por ahí. Ahora. Para pegar los ojos. Yo lo único que hice. Fue cortar. Dos círculos en negro. Y otros. Dos círculos. Más en blanco. Y. Ya después. Pues sigue pegarlos. Así es como. Nos quedan los ojos. Lo único que hice. Pues es. Pegarlos. A la mitad. De esta pieza. Y en la mitad. De esta otra pieza. Ahora. Pegando el chipote. Chión. Vamos a enfocarnos. En esta mano. Siempre nos va a quedar. Este pequeño orificio. Agarramos. El chipote. Y. Vamos a. Atravesar esto. De esta manera. No va a ser tan complicado. Ya que. Pues. De por sí. Ya tiene un agujero. Y a. Que salga un poquito. Pues. El mango del chipote. Creo que es una buena pose. Para tener. Ya agarrado el chipote chión. Y habiendo seguido estos pasos. El chapulín colorado. Te ha de quedar. Más o menos. Así. Con su chipote chión. Su escudo. La parte de atrás. Y las antenitas. Espero que de verdad. Te haya gustado este video tutorial. No olvides comentar. Por si quisieras. Que sacar algún personaje favorito. En origami 3D. Compartirlo. Y sobre todo. Apoyándome en mi canal. Como puedes hacerlo. Pues. Suscribirte. Y por supuesto. Activando la campanita. De notificación. Espero que haya sido de tu gusto. Y nos estaremos viendo. En un próximo video. Hasta la próxima. Y buenas vibras para todos. Adiós. Adiós.